Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Estados Unidos urge a Central Romana remediar abusos contra cañeros. Estados Unidos urgió a empresas productoras de azúcar en la República Dominicana tomar más responsabilidades para remediar las violaciones a los derechos de los cañeros en ese país caribeño. En otras informaciones, condenan a 30 años de prisión a hombre que atacó con ácido del diablo a Yanelis Arias. El Tribunal Colegiado de la provincia Hermanas Mirabal condenó a 30 años de prisión a Agustín de Jesús Pimentel Luna, conocido como Caché, culpado de atacar con ácido del diablo y provocar la muerte a Yanelis Arias López el pasado 20 de agosto del 2021 en el municipio de Tenares. Al agresor le impusieron el pago de una indemnización de 7 millones de pesos a favor de los familiares de la víctima, así como el pago de las costas judiciales del proceso. Además, es dominicano el chofer de autobús que fue secuestrado en Haití este miércoles procedente de República Dominicana con 28 pasajeros. Confirmó así a El Día el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel Castillo. Asimismo, el embajador precisó que el chofer es Joan Antonio de la Rosa, de 32 años de edad, y que este era su primer viaje a Haití. Gobierno levanta restricción de exportación de huevos. En las globales, Lula promete volver a llevar a los hijos de los pobres a la universidad. En espectáculos, Rosalía se sube al escenario en el desfile de Louis Vuitton. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobeldia-debajo.to y en Facebook Periódico El Día. Les informó Catherine Espino, somos Periódico El Día, cada día mejor.